hola amigos así que saben dónde vamos hoy a carlos beige shop esta es la sucursal que está en times square en la octava avenida con calle 42 así que ni te voy a contar todos los trenes que te traen hasta aquí porque esa es una de las principales estaciones de tren que hay en nueva york como saben su pastelero booty palastro fue quien hizo famoso esta pastelería sus varios programas de televisión sobre todo uno que daba en tlc que dio hasta 10 temporadas porque la gente le fascinó los pasteles preciosos y fabulosos donde los llevo a otro nivel y capturándonos a todos con sus emocionantes creaciones así que si no has visto un solo episodio ni sabes lo que es cake box te recomiendo que lo vayas a buscar porque quedará encantado así como todos quedamos así que acompáñame a verla en lo que te cuento un poquito más sobre la historia de esta pastelería porque a los pey querí porque su original dueño carlos guasta ferro chef pastelero italiano en el año 1910 hizo su pastelería en una tranquila calle de hogar que en una ciudad de new jersey y luego más tarde allá por los años 60 bartolo balastro el papá de body le compró la pastelería a carlos luego más adelante cuando muere el papá de body balastro este a muy temprana edad ya a los 17 años se hizo cargo de la pastelería aunque fue una herencia entre todos sus hermanos pero pudiera que pasaba más tiempo en la pastelería y ya a los 18 años él la manejaba completamente así que la lleva al otro nivel haciendo estos cakes fabulosos tridimensionales y desafiando la gravedad son espectaculares el pastel más caro que él ha hecho le costó a la persona que lo compró 30 millones de dólares porque tenía incluido piedras preciosas entre ellos diamantes esta pastelería tiene varias sucursales como ya le dije la original es en hoboken new jersey con certeza no sé cuánta hay en eeuu pero la última vez que verifique habían 19 sucursales estaba incluido brasil no sé cuántas tiene en brasil él también tiene restaurantes entre los programas de cocina que él tiene también tienen programas alados su nombre real es bartolo balastro igual que su padre y tiene su residencia en new jersey recuérdate de suscribirte si no te has suscrito darle a la campanita de notificaciones si todavía no lo has hecho cuéntame si has venido a esta pastelería cuál sería tu experiencia yo te voy a contar hoy la mía miren no se me quedó ni un solo detalle en la pastelería por enseñarles porque esta pastelería es tan famosa y todo el mundo quiere venir a ver la que yo dije no yo le voy a grabar esta pastelería mis amigos para que vean todo tal cual es porque claro están los programas que tienen la televisión no te presenta la pastelería como te la estoy presentando yo con el más mínimo detalle observa bien los nombres observa bien las decoraciones para ti que trabajas con bizcochos con pasteles con tortas como le llames así puedes conseguir ideas de cómo decorar los tuyos mira tiene los pasteles ya están cortados vienen tamaños en porciones individuales esa nevera es fría donde estaban los pasteles mira qué linda las exhibidoras de los cupcakes las galletas más o menos tenían como cuatro pulgadas aproximadamente 10 centímetros para que tengan una idea miren ese brownie para parece bizcocho chocolate de brownie pero se ve apetitoso de todos modos este pastel abrió en 2013 no tiene tanto tiempo de abierta recuerdo que cuando viene la primera vez 2018 probé los cannolis que son los más famosos en el programa televisión que había pues si me gustaron en esta ocasión pedí un pedazo de bizcocho o pastel como le llames de vainilla con confeti dentro te contaré que sabía a bizcocho de cajita ese bizcocho de premezcla que tú haces en tu casa a sí mismo ni siquiera modificado porque yo lo modificó riquísimo y de verdad que ni siquiera estaba modificado quise probarlo porque como ya había comido canal y probar otra cosa te cuento que conocí a body en en florida en una actividad privada y él me encantó él estaba bien simpático más me fascinó cuando me dijo cuando yo le dije que era dominicana y él me dijo que iba todos los años a mi país de vacaciones a la romana ahí me gustó más todavía porque yo ni pensaba que él sabía la existencia de mi país y resulta ser que lo conocía súper bien te voy a contar de ese programa de televisión de cake boss yo tenía 10 años que no horneaba me pasó algo y nunca más volví a hornear a raíz del programa de cake boss surge la motivación de unas personas muy especiales para mí ellos siempre veían el programa y me decían tú tienes que ver ese programa tienes que ver ese programa tú tienes y cada vez que iba el programa me buscaban ven que vamos a verlo en que vamos a verlo y un buen día de nuevo a la pastelería y yo se lo conté a él y él se sintió súper bien y me dijo gracias por decírmelo porque su programa fue mi inspiración para yo volver a hornear de nuevo él se puso bien contento pues yo espero que ustedes hayan disfrutado este paseo porque miren que he grabado de todo miren como ellos tienen esta cinta tienen una división más o menos como de tres pies entre la cinta y las vitrinas para que las personas no se acerquen a los productos aunque todo está muy cubierto aunque todo está muy tapado esta pastelería cuando yo vine la primera vez en el 2018 eso era un lleno total no sé si fue la hora que yo fui que estaba así de vacío pero es bien extraño porque cuando he pasado por ahí siempre está lleno si vienes a eeuu google a cuál te queda cerca para que así no te quedes con la inquietud y vayas a una de las sucursales que ellos tienen y si aún no has ido a ninguna pues no te preocupes porque aquí yo te la muestro toda todita sin perderte ni un solo detalle mira si te compra 35 dólares o más te regalan un delantal eso está chulísimo y tenían la otra vez que yo vine tenían muchísimos artículos de promoción afuera y ahora solamente vi dos estantes pero tenían la tienda estaba llena habían pocas mesas porque era de pie todo el mundo tenía que estar de pie porque la cantidad de gente para que tú te vayas rápido entonces había libros camisetas tazas vasos un sinnúmero de cosas lápices de todo pero una cosa llena la tienda estaba llena había una fila que tú entraba por el área del mostrador por allá donde está cerrado y ya lo demás era tienda hay un letrero que dice que pague con tarjeta de débito de crédito o que trates de usar cambio exacto eso lo pusieron todos los negocios al principio de la pandemia por la cuestión de no manejar dinero en efectivo pero ellos parece que se han quedado con ese signo un dato curioso es que va de balastro es nacido en new jersey pero si su familia viene procedente de italia y ya él viene perteneciendo la cuarta generación de su familia pastelera mira estos son bolsos de tela que lindo se ven ahí ahí están los refrescos y el agua mira aquí para que veas los zapacones mira que chulo están abajo ni se ve hay tres zapacones mira aquí entonces ya esta parte viene siendo la mesa aquí déjame mostrar de qué fue lo que compré el en una bolsa de plástico te ve juro que no sé por qué y tampoco sé por qué tiene este envase de plástico porque no hay un eso no está permitido no entiendo bien pero bueno se ve bonito pero no no lo estuvo mira qué lindo está bonito un práctico y cómodo me dieron servilletas y me dieron un tenedor más o menos tiene dos pulgadas mira ya cuando me iba mira la cantidad de gente que había para que tengas una idea bueno espero que te haya gustado mi visita recuerda suscribirte si te gustó el vídeo dame like si te gustó el vídeo coméntalo aunque sea con una carita si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos mira cómo se ve la tienda ya esta sería la salida mira qué lindo entonces esta es la parte de afuera así se ve por la parte de afuera está el cake box ahí tienen página web así que pueden verificar los precios y pueden verificar todas las cosas que venden aquí ya está el pastel miren cómo se ve y miren su textura y yo los dejo y los veo hasta la próxima bye y 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